¡Ey! ¿Qué? No podía tener el vídeo duplicado porque no había borrado el primero Por si se publicaba en algún momento Y lo tuve que volver a subir Una tercera vez para las 10 Y ya esa ha sido la definitiva, ¿no? Ya ha sido la que habéis visto todos Y... bueno, pues la que más Apoyo ha tenido, evidentemente 35 likes, 670 visitas Tiene a día de hoy 17 de septiembre a las 8 Y... Vale, pues ya está, tío Muchísimas gracias a todos, como he dicho Bienvenidos a los nuevos del canal Y... vamos a empezar, vamos a empezar ya Tengo aquí los comentarios del vídeo, ¿vale? Tengo aquí el vídeo abierto, por eso he dicho las estadísticas Y... también tengo el vídeo abierto Por los comentarios, ¿vale? Para ver qué jugadores podemos fichar hoy Lo primero que vamos a hacer Va a ser ver qué es lo que tenemos ahora mismo pendiente Que es Kepa Es Gaya, es Marquiños, es Asensio Y es Borja Mayoral Estamos a la espera, estamos a la espera de vender jugadores Y de fichar, de fichar realmente también Vamos a avanzar un poco Y vamos a ver qué va viniendo Me decíais algunos que el Option File sale en equipaciones de la temporada pasada Yo no sé si esto es así Pero yo, por ejemplo, la de Madrid la vimos Y la de Madrid es la nueva La de Liverpool evidentemente también, porque es un equipo licenciado Pero parece que algunos O al menos eso decís Son... Son... Son antiguas Yo no estoy del todo seguro Pero vaya No tendría sentido que el Option File viniese con algunas nuevas y otras antiguas La verdad Parece que se ha roto la negociación con Kepa ¿Cuál ha sido el problema? Está en conversaciones avanzadas con un club rival ¿Cuál? El South Yorkshire Blues Que no sé ni qué equipo es ¿Y por qué no está licenciado ese equipo? No lo sé Pero vamos a intentar negociar otra vez con él A Asensio parece que lo tenemos listo A Asensio lo tenemos listo para firmar Y a Borja también Eh... Podríamos firmarlos ya ¿Podríamos firmarlos ya? Mi plantillo ha llegado al límite ¿Cómo? ¿Cómo que mi plantillo ha llegado al límite? ¿En serio? Vale, a ver Si mi plantillo ha llegado al límite hay que hacer cosas Hay que cambiar cosas ¿A este jugador se le puede aumentar un poco más? Sí, se le puede aumentar un poco más El precio de traspaso Eh... Tienen que salir jugadores Tienen que salir jugadores ¿Quién hay transferible? ¿Cuántos hay? Alberto Boneno Flanagan Son dos Tres Cuatro Cinco Cinco jugadores transferibles Seis Seis y contamos a ¿Quién? A Miñolet Eh... Seis jugadores transferibles Tienen que salir jugadores Tienen que salir jugadores Porque no podemos traer ahora mismo a nadie Vale, pues nada No nos queda otro que avanzar Podría haber empezado a negociar con Con jugadores Y de hecho debería haberlo hecho Eh... Vamos a... Bueno, ahora cuando se vuelva a parar Empezaremos a negociar con otros jugadores ¿Vale? Vamos a olvidar los primeros Los primeros son de Zilio y en Benva Son jugadores interesantes Uno para la lateral izquierda Otro para central Eh... Vamos a verlos ahora Oferta por Solanke Y novedades con Kepa y con Brewster Vale ¿Te has habituado ya a la vida del club? Confío en que hagas una grandísima temporada Eh... Estoy en ello Digamos que estoy en ello Mi relación con el míster es magnífica Clavan Hizo esas declaraciones Pues igual cuando no lo ponga transferible No... No dice eso A ver, en principio no voy a poner un transferible O sí A ver, es que le he sacado 8 puntos de media a Joe Gómez En caso de que salga un central va a ser Joe Gómez cedido O si no ya veremos qué hago La oferta de cesión por Solanke Vale, Solanke sale del equipo La cosa es que no sé si la salida de Solanke Eh... Cuenta como... Como que nos quedamos con 31 jugadores O sigue contando que somos 32 No lo sé Eso es algo que tenemos que valorar Ahora Después de cederlo Se puede aumentar la cuota de traspaso Así que lo vamos a intentar aumentar un poco Opción de compra no me voy a poner Porque creo que Solanke puede ser un buen jugador para el equipo Y después a Breuster le podemos seguir aumentando No, no le podemos seguir aumentando Este es el precio final de Breuster Y... Ya está, va a salir del equipo Es un jugador joven Quizá podría haber subido No lo sé Pero la verdad es que 63 de media Era flojito Era flojito Veis que el resto de... De jugadores así jóvenes Tienen bastante más media Breuster es flojito Es flojito Igual después podría haber subido bastante No lo sé No lo sé Es cuestión de mirar Con 19 años no habría llegado Ni siquiera a 70 de media ¿No? Flojito Eh... Flojito Eh... Flojito No lo veo No veo yo a este jugador No lo veía en el equipo Y sigo sin verlo Vamos a ver las negociaciones Con Kepa ¿Por qué ahora el traspaso Es más caro que antes? Vale Al iniciar las nuevas negociaciones Parece que cambia esto Ha cambiado esto Eh... Ha bajado el precio A la cláusula de rescisión Se ha sumado una cuota de traspaso Así que no hay necesidad De seguir negociando con el club Eh... Ya, pero es que yo no tenía ninguna intención De pagar esto Es que yo no tenía ninguna intención De pagar esto Eh... Bajarlo... Bajarlo es una locura Porque... A ver, baja 83 ¿Y cuándo le baja? Le baja 1.300.000 Vamos a intentar bajarlo un poco Y si no Dejamos que pase un poco el tiempo E intentamos volver a... A negociar la cláusula Porque si yo no entiendo Cuál es el problema La verdad Eh... Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No puedo fichar todavía a Asensio, ¿no? No Todavía no puedo ficharlo Pues nada Cuando pase un día más Lo ficharemos Y ahora vamos a buscar A los jugadores que decía antes ¿Vale? Eh... Un momento Que está el sonido de la tele Y no me he dado ni cuenta Vale Eh... Desciglio Es uno de ellos Y el otro es... En Bemba Hay más jugadores ¿Vale? Hay más jugadores Pero he visto este comentario Son dos jugadores Que yo creo que pueden ser útiles Y... ¿Por qué no? ¿Por qué no ficharlos? Eh... Desciglio 25 años ya, eh 77 de media Pues tampoco creéis que está tan... Tan bien No, tampoco Tampoco es nada del otro mundo de Desciglio De hecho es peor que Milner Es bastante peor que Milner Y por potencial Pues no sé qué potencial tendrá Pero con 25 años Con 25 años Eh... No sé yo Vamos a buscar a en Bemba Que en Bemba tiene 76 En Bemba sería otro jugador joven Pero ahora mismo ¿Es esto lo que queremos ahora mismo? No lo sé ¿Es esto lo que queremos ahora mismo? Yo creo que no Yo creo que no es lo que buscamos ahora mismo Voy a ver si hay más comentarios Que creo que sí Sí que los hay Vale Eh... Debrigg Debrigg si es más lo que buscamos Un central ya consolidado Voy a tener que escribir Voy a tener que escribirlo entero A ver Debrigg es un central ya consolidado Ya con una buena media 82 está bastante bien Y... Y que vendría para ser titular directamente Que es lo que realmente estoy buscando ¿No? Y el otro El otro es Alex Telles Este comentario creo que es Mejor incluso que el anterior ¿No? No es que sea mejor El anterior es más para pensar en el futuro Y este más para el presente Yo ahora mismo quiero presente Alex Telles Tiene un punto menos de media que Milner Pero Tiene 25 años Va a subir más Y solo nos queda negociar con el Oporto A ver si el Oporto cede Y... Y conseguimos hacer algo Vale Pues seguimos a la espera De que salgan jugadores del equipo Y de que lleguen Asensio Mayoral Y... Bueno Si pueden llegar Telles y... Y Debrigg Pues perfecto Vamos a avanzar Y tenemos ya ahí cerca Tenemos ya ahí El día 15 El inicio de la Premier Contra el West Bromwich Albion Habrá que ver Habrá que ver Cómo se da ese partido Can sube 81 Bien Bien Todo lo que sea Subir y no bajar Eso es bueno Nuevo día de negociaciones Sebrea usted a abandonar el club Se rompen las negociaciones con Telles Y hay novedades con Kepa de Briggs y Solanque Y oferta por Miñolet Perfecto Porque Miñolet Era uno de los señalados para salir del equipo Por cierto No, por cierto nada Iba a decir algo Pero no Claro, ahora Kepa se ha encarecido Kepa se ha encarecido bastante Bajar el precio ya es prácticamente imposible Si acaso le podemos aumentar la cláusula Le podemos aumentar la cláusula Vamos a... Vamos a intentar aumentar la cláusula Así alargamos un poco más esto Vamos a intentar de nuevo con Telles Aunque no parece que vaya a ser fácil Y el tema de de Briggs El tema de de Briggs Vamos a verlo Vamos a ver que podemos bajar El salario le podemos bajar Le podemos aumentar la cláusula Si, le podemos aumentar la cláusula Vamos a dejarlo así 81, 81 es una probabilidad alta No me jodas 29 millones y medio nos costaría de Briggs Casi 30 millones Si llega de Briggs Tiene que salir un central importante Y un central importante Quiero decir Claván Quiero decir Claván Porque que salga Joe Gómez No nos va a solucionar nada Y además tengo bastantes expectativas Puestas en este jugador Vamos a vender a Claván Vamos a vender a Claván Para que llegue Ese nuevo central Y Lobren Pues pasaría A ser central suplente El tema del central Es el que vamos a dejar ahí un poco Vamos a dejarlo ahí un poco apartado De momento Pero es algo a tener en cuenta también Vamos a ver El CSK de Moscú Cuanto está dispuesto a pagar Por Miñolet Vale 17 millones 300 No me la quiero jugar a un 80 Si que un 80 Es un porcentaje bastante alto Pero y si rechazan Y si nos quedamos sin la oportunidad De vender a Miñolet Que es algo necesario Pues mejor no me la juego Lo dejamos en un 87 Que es un porcentaje altísimo Prácticamente imposible que falle Y... Y... Bueno Pues ya está Aseguramos Primera jornada de la Premier Llega ya la Premier Joder Venga, venga, venga Bien, tío, bien Bueno Bien entre comillas Porque llega la Premier Pero no hay fichajes No hay ventas No hay nada Bueno, ha salido solo Brewster Cuatro fuertes Flanagan, Branagan, Markovic y Ward Flanagan y Branagan Increíble Bueno, la Liga está a punto de comenzar La temporada va a ser larga Pero quiero que empecemos Con un buen pie Ganando Pues sí Es el objetivo Empezar ganando la Liga Empezar ganando la Liga Mejor dicho Porque ganar la Liga Es otra cosa Y eso ya Ya veremos como Como acaba En un solo oferta Por Markovic A ver, en principio No tengo pensado A vender a este jugador La verdad Markovic En 23 años 76 de media No tengo ningún interés En vender a este jugador Ahora bien Si Getafe me paga al máximo Pues se podría negociar Oferta por Ward Este es otro de los que tiene que salir Y venga 85% Es un porcentaje alto Vale, Flanagan Vamos a intentar También aumentar un poco 87% Vale Pues Flanagan también Branagan Será de cesión ¿Verdad? Branagan es de cesión Del Olympique de Lyon ¿Para qué quiere el Olympique de Lyon Una cesión de un jugador De 70 de media? No, no En serio En serio Lo digo en serio Voy a aumentar la cuota de traspaso Que bueno En una cesión no es mucho Pero si se puede aumentar bien Mejor 84% Es un porcentaje alto Vamos a ponerlo aquí también Y vale En principio Ya hemos visto Todas las ofertas Que hemos recibido Y De las nuestras De momento Pues podemos fichar ya a Asensio Podemos fichar ya a Asensio No va a llegar Para el primer partido de liga Pero si para el segundo Fichamos a Marco Asensio Y ya lo tenemos en dos equipos En dos equipos de dos Dos equipos de dos No lo tenemos en más Porque no hay más equipos Ahora mismo en En PES Pues ya está Ya está Tenemos Asensio en el equipo No va a estar en este debut En liga Pero si estará En los siguientes partidos Aquí viene el comentario Del propietario Que me importa Bastante poco Y vamos a la estrategia Vamos a la estrategia Porque llega el primer partido Y vamos a ver que tal Se da 77 de espíritu de equipo Sabéis lo que dije Y si no lo sabéis Lo recuerdo Si el equipo Si el Joder Si el espíritu de equipo Está por debajo De 85 Iremos a los partidos En modo entrenador Hasta que sea de 85 ¿Vale? Ahora mismo es el 77 Con el equipo titular Evidentemente Con el equipo titular Y Bueno pues hasta que sea de 85 El espíritu de equipo Del 11 titular Iremos a los partidos En modo entrenador Esto que es Ah vale Vale Digo Que pasa Que están todos los jugadores En el banquillo Pero no Es que El banquillo es este Vale pues El 11 titular Es ese Y Lo que he dicho El 11 titular Tiene que subir su espíritu de equipo Al 11 titular Que por cierto Le falta Asensio Un 11 titular Al que le falta Asensio Porque si Asensio No creáis que lo fichó Por el cachondeo Simplemente lo fichó Porque va a ser titular Asensio va a ser Uno de los Una de las estrellas Del equipo O eso espero Bueno también Ya sabéis que aquí realmente En Liga Master Para mi no hay titulares Ni suplentes Simplemente vamos cambiando Los jugadores En función de En función de su estado De ánimo Y de lo importante Que sea el partido Bueno Partido con el West Bronwyn Chalbion En Anfield Y Primer partido de Liga Primer partido De modo entrenador De esta serie Y vamos a ver El camino de los campeones Empieza ya el partido Empieza ya el partido Vamos a ponerlo así En modo entrenador Ya sabéis Y a disfrutar A disfrutar del partido Y de la victoria Espero Ah pues Hostias Había sido gol de Salah Había sido gol de Salah Hostias Digo ya ha marcado Pero no Ha sido fuera de juego Y otro fuera de juego ¿Qué le pasa al West Bromwich? ¿Qué le pasa? ¿Qué y yo? Estaban muy adelantados Ojo mané Mané Nada No acaba nada esa jugada Vale Está muy adelantada la defensa del West Brom O al menos eso parece Mané con Firmino 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 Para Salah 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 Disparo A corner La va a poner Miller Gol de Salah Ahí está Perfecto Estábamos atacando muchísimo Estamos dominando Mucho Marcó gol de corner Me dan Me dan GP Me dan GP En partidos En partidos En modo entrenador Esto ya es increíble Me dan GP Ya sin jugar Vale Pues perfecto Perfecto 1-0 Estamos ganando Y estamos dominando Pero cuidado con el West Brom Cuidado con el West Brom A ver si se va a venir arriba Ojo Se está viniendo arriba Vale Saca Matip Y eso va a ser saque de banda Cuidado con esa jugada Vale La llana Anderson Roberto Firmino Y para arriba Mané 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 Que la ponía Y no llega Firmino Vaya primera parte Vaya primera parte Ojo el tiro de Firmino Se va a corner Y ese corner ¿Qué ha pasado ahí? Bueno lo han sacado Klein Klein Para Mané 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 Con Miller Mané de nuevo Coutinho No sé qué ha pasado ahí Ha tirado Coutinho Ha tirado después Firmino Habrá rebotado el balón o algo Y acaba la primera parte Acaba con 1-0 Buen resultado Buen resultado Estamos bien Para tener un espíritu de equipo bajo Como tenemos Estamos haciéndolo muy bien 5 tiros 5 a puerta La primera parte Esto es algo que me cuesta Conseguir con el Madrid Incluso Así que Es algo Es algo bueno Estamos haciendo las cosas bien El Westbrook A ver No es un rival de mucho nivel Pero Pero ahí está Acaban de tirar Y casi marcan Ojo el corner ¿Veis lo que pasa cuando perdonas? Que te empatan Te empatan los equipos Te empata el Westbrook Eso es lo que pasa cuando Cuando perdonas No voy a hacer cambios ¿Vale? Porque así aumenta el espíritu de equipo De la once titular Únicamente Que eso es lo importante ahora O bueno Realmente sí voy a hacer cambios Porque el espíritu de equipo De los suplentes También afecta Al espíritu de equipo General del equipo Así que Vamos a Sacar a tres suplentes ahora De hecho lo voy a sacar ya A ver si revolucionan el partido Porque estamos mal Estamos bastante mal De hecho Voy a poner a clavar Aunque es un jugador Que puede salir del equipo De hecho voy a mirar ¿Kan cuánto tiene aquí? De central 75 Pues Kan Kan es un jugador revulsivo Nos puede servir aquí De medio centro O de central Incluso de lateral Yo creo que podría ponerlo Y a ver Vamos a sacar a Oxlade Chamberlain Que me parece un grandísimo jugador Va a salir por Salah Por ejemplo Y vamos a sacar a Wijnaldum Por Coutinho Que Coutinho No es que esté teniendo su partido La verdad No Ha aparecido Ha aparecido Ha aparecido Ha tenido sus ocasiones Pero no ha caído el gol Y eso es un problema Tiene que caer el segundo Hemos dominado el partido completamente El Westbrook ha llegado una vez Y ha marcado de córner Vamos a ver Henderson, Miller Wijnaldum Con la llana La llana La llana Gol de la llana Ahí está Perfecto Hemos hecho bien en quitar al Coutinho Y no la llana Ganamos Estamos ganando Mejor dicho 2 a 1 Y vamos a ver Uy Cuidado 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 Vale Henderson, Klein, Matip Wijnaldum, la llana Y para arriba Venga para arriba Klein Klein que la va a poner Demasiado larga No va a llegar Y la va a sacar Venga Wijnaldum Con Henderson Con Mané Mané gobe para Firmino No llega nadie Estamos en los minutos finales Firmino tira La para el portero Rechaza en ese balón Estamos ya en el descuento Y esta es la última jugada Y es nuestra Roberto Firmino que dispara La para el portero Y esto se acaba aquí 2 a 1 ganamos Al Westbrook y Chalbion Y 3 puntos que nos llevamos Muy bien tío Muy bien que entran esos 3 puntos Joder Vale pues 3 puntos que nos llevamos Con nuestro 11 titular En principio Porque el 11 titular Es algo que puede cambiar La llana Que en principio Va a ser sustituido Por Asensio Tiene 8 de valoración Increíble No 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 Increíble de verdad Increíble Vamos a ver así Resultados un poco por encima Chelsea gana El City le mete un 2-4 al Arsenal El United gana Y el Arsenal le mete un 1-4 al Leicester Vale pues Ahí tenemos la clasificación Que bueno ya esto irá variando mucho Acaba de empezar esto Ahí hablaba de espíritu de equipo Pero como pasa tan rápido Pues no podemos ver Que decía exactamente Llegamos al siguiente día de negociaciones Y que encontramos hoy Ojo Coutinho No es Miller Trabajador Miller Vale Me parece bien Ha adquirido el rol de trabajador Vale Vale esto explica lo de los roles en el equipo Y todo eso Pero de momento nada Se rompen las negociaciones con Telles El Leoporto no parece tener interés en negociar Hay un nuevo jugador que merece tu atención En lo de los ojeadores Vale ahora veremos eso Y hay novedades en todas las negociaciones Menos en las de Telles Y Asensio Se ha unido ya al equipo Hemos empezado como en piel A que será una temporada muy exigente Sigue así Pues así intentaremos seguir De momento Has fichado tu primer jugador Seguro que estás deseando verle en acción No obstante ten en cuenta Que los nuevos fichajes Podrían no estar familiarizados Con las instrucciones del equipo Cuando un jugador con baja familiaridad De instrucciones juega un partido El espíritu de equipo disminuye Y el juego en equipo se resiente Cuanto más partido juega un jugador Más irá familiarizándose Con las instrucciones del equipo Así que merece la pena No tirar la toalla Durante este difícil periodo de aprendizaje Esto es lo que decía Esto es lo que decía Hay que aumentar el espíritu de equipo Y se aumenta jugando partidos Y ya está Bueno yo creo que esto es algo Que ya sabíamos todos Pero no está de más recordarlo No creo que me interesen demasiado Esos jugadores la verdad Pensaba yo que iban a ser jugadores Más top No es que me interesen demasiado Sidney con 28 años 29 a Samuel A traer izquierdo Fabiansky a 80 No es que me interesen demasiado La verdad Vamos a ver mi equipo Vamos a ver Que ocurre por aquí Y a ver A Miñolet se le puede poner un poco más Así que se le pone un poco más Seguramente será El último aumento Que le podamos poner Y tenemos aquí A Marco Asensio A la estrella A la nueva estrella del equipo Vale pues Perfecto Perfecto Seguimos teniendo 32 ¿Verdad? Si tenemos 32 No puedo fichar a nadie más De momento Hasta que salgan jugadores El tema que ¿Para qué? Se ha aumentado la cláusula de rescisión Vale No hay más que tocar Lo de Debrich Yo creo que tampoco va a haber Nada más que tocar Y el tema de Telles Este jugador es muy importante Para su equipo Vale a ver Como ya tenemos a los jugadores Seleccionados Vale Y son 3 Vamos a intentar Ah no puedo Iba a decir Vamos a intentar negociar Otra vez con Telles Y a ver Pero no No cuela Pues 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 A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos buscar así Lateral izquierdo Sin más ¿No? Ponemos aquí Lateral izquierdo Valoración Pues que tenga Por lo menos 78 79 78 Venga Vamos a poner 78 Y de edad joven De edad 23 máximo No Vamos a poner 26 Hay muchos Hay muchos Más de los que me gustaría Vamos a poner como máximo Vamos a poner como mínimo 78 Máximo 80 60 jugadores El problema es que van a salir jugadores que no son centrales Efectivamente Vale Tenemos a Babá Que bueno Pues ahí está el Chelsea ¿No? ¿Podría ser un buen fichaje? Sí Podría serlo Davies De Tottenham También está Sau Aurien en el Tottenham Pero es lateral derecho No me interesa demasiado Emerson en la Roma Gosens ¿Quién es Gosens? Gosens del Atalanta Oye, jugador interesante este Gosens, eh Vamos a mirar así por encima rápidamente Enrique está por ahí Mario Rui Diñe Teo Gallag Que ya lo vimos Lucas Lima En 26 años que Si podemos coger algo mejor Pues Pues eso, ¿no? Sin Graven No tengo ni idea de quién es este jugador Pero No parece malo Parece interesante, de hecho Vale, pues vamos a Wendel también Y sí es un jugador bastante bueno Pero vamos a mirar al jugador este que he dicho Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gosens Gosens Vale, tiene cláusula de rescisión Así que vamos a intentar pagarla Y Listo Sí, listo Vale, pues Tenemos aquí A Kepa Tenemos a Borja Y tenemos a Debrich Listos para simplemente Ficharlos La prioridad es Kepa Porque Miñolet va a salir Y en cuanto Miñolet salga Kepa llega ¿Vale? Porque Miñolet se va a ir Y va a dejar un hueco libre Después Borja Borja tendrá que esperar un poco A que salga algún jugador más el equipo Y Debrich Tendrá que esperar A ver si tenemos presupuesto Si tenemos presupuesto Para fichar a Debrich Se ficha Si no, se queda Se queda el Alachio Se queda el Alachio ¿Vale? No aquí Vamos a avanzar un día más ¿Vale? Un día más de negociaciones Vamos a ver hoy Y va a ser el último Va a ser el último Oferta por Grujic Y novedades con Ward Flanagan y Branagan Rotas con Markovic y Solanke Se ha roto con Solanke Solanke iba a salir cedido Tío ¿Por qué se han roto? No jodas La de Markovic Me da igual Porque la he puesto Simplemente para Para ver si el Getafe Estaba dispuesto a pagar Pero Solanke Me jode bastante ¿Qué ha pasado? Tus condiciones Parecen ser demasiado exigentes Pero si tenía un porcentaje Muy alto ¿No? Ahora mismo No recuerdo Qué porcentaje era ¿Vale? Pero recuerdo Que era un porcentaje alto Bueno pues Nada Si no quieren Pues no quieren Al León se le puede pedir Un poco más Así que se le pido Un poco más Porque total Para que el jugador Se haga cedido No tengo prisa Flanagan ¿Se puede tocar algo ya De Flanagan? O así Se puede subir un poco más Oye pues si se puede sacar Un poco más Se saca un poco más ¿Y con Ward qué? Con Ward 89% Pues si se puede sacar Un poco más Se puede sacar un poco más Lo acabo de decir La oferta de Grujic Es interesante Porque Grujic Puede salir cedido Podría salir cedido Grujic ¿Vale? Acaba de llegar Asensio Y no habría que fichar a nadie No habría que fichar a nadie Ni que vender a nadie No habría que vender A ningún centrocampista Para que se quede Asensio Y para que no sobre nadie Digamos Entonces Vamos a intentar Que paguen un poco más 85% está bien Vamos a intentar Que paguen un poco más Y ya está Grujic sale Asensio llega Y no habría ningún cambio más En ese tema Después el problema es Acabo de avanzar Otro día más Sin querer Acabo de avanzar Sin querer De verdad Lo juro Lo juro Bueno ya que estamos Lo vemos Ya que estamos Vamos a ver que pasa Pero que quería decir Con la salida de Miñolet Vamos a traer a Kepa Si queda presupuesto Ficharemos a Debrich Y después a Borja También hay que tener en cuenta Que todavía me quedan Jugadores por vender Y jugadores por ceder Que aquí en este juego Si te dan Dinero por Por ceder jugadores No como en el FIFA Miñolet Lo podemos vender ya De hecho 86% Es que a ver tío Si le puedo sacar Un poco más Tío Pues todo lo que pueda Sacarle se lo saco Y tenemos una oferta Por Haria Que también va a salir Cedido En este caso Al Hamburgo Parece que hemos terminado No puedo fichar a nadie aún Gosens Lo tenemos aquí listo Joder Tiene de cláusula El mismo valor de mercado Que tiene Vamos a ver Si podemos negociar Algo más con él Podemos aumentarle La cláusula Lo podemos dejar aquí Y bajarle un poco Sí 85% Lo hemos bajado un poco El sueldo Le hemos aumentado La cláusula Y este jugador Puede ser que venga Al equipo Gosens Podría venir al equipo ¿Quién sale si viene Gosens? Es el problema ¿Quién sale si viene Gosens? Podría salir Robertson Cedido Que sería el tercer lateral Si llega Gosens No lo sé Tenéis los comentarios ahí Para dejarme vuestra opinión Y nada más Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Danilo ahora mismo es Pichichi de la Premier Lo estoy viendo ahí Sí, sí Jansen, Sterling y Danilo Increíble En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos En un par de días No lo he comentado Pero voy a estar subiendo Liga Master del Liverpool Cada dos días Hasta que salga el FIFA Que ya cuando salga el FIFA Veremos que ocurre Y bueno pues Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós